Hoy vamos a hablar de inteligencia. En un vídeo anterior, que os dejaré también abajo en la descripción, hablé de un nuevo enfoque para estudiar la inteligencia humana centrada en el individuo y cómo nuestra inteligencia puede ir cambiando a lo largo del tiempo y cómo nos afectan los factores externos. Pero hoy vamos a centrarnos en los factores genéticos de la inteligencia. Antes que nada, deberíamos primero aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia. Y bueno, no existe una definición única, pero sabemos que tiene que ver con esa capacidad de planificar, razonar, resolver problemas, aprender rápido y tomar decisiones. Existen test que pueden medir el desempeño cognitivo en diferentes dominios. Y aunque sabemos que todos tenemos áreas en las que lo hacemos mejor, en general se ve que las personas que tienden a hacerlo bien en un dominio suelen hacerlo también por lo general bastante bien en el resto. Es lo que se conoce como factor general de inteligencia o factor G. Una de las pruebas que más se utiliza para medir la inteligencia es la escala Bessler de inteligencia para adultos, o WISE por sus siglas en inglés, que tiene cuatro puntuaciones. Comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y una quinta que se denomina cociente intelectual total, que combina todas. La puntuación en este tipo de pruebas suele correlacionar con desempeño en la vida, como puede ser tu nivel de educación, tu nivel socioeconómico, hasta tu longevidad. Y esto tiene sentido si pensamos en las demandas cognitivas de un mundo cada vez más complejo y tecnológico. Por supuesto, no debemos olvidar que nuestras circunstancias, como por ejemplo la pobreza, pueden influir mucho en cuanto nos podemos desarrollar cognitivamente e intelectualmente. Esto es algo que comenté un poco de pasada en el anterior vídeo, pero que si os interesa lo comento más en profundidad en un artículo de divulgación que escribí para Naukas, que dejaré el enlace en la descripción. Y por supuesto, como he venido comentando en otros vídeos, nuestro cerebro es plástico y podemos seguir aprendiendo durante toda la vida. Llegados a este punto puede que os estéis preguntando cuánto hay de genético y la inteligencia y cuánto hay de esos factores externos y cuánto podemos entrenar nuestras facultades cognitivas. ¿Es la inteligencia algo genético que heredamos de nuestros padres? ¿Existe un gen de la inteligencia quizás? Para hablar de todo esto, contamos hoy con una invitada de lujo, Carmen Yuste, doctora en biología, apasionada de la genética y creadora de uno de los canales de YouTube de divulgación que más me gustan, con K de potasio. Así que, bienvenida Carmen. Cuéntanos, ¿qué dicen los estudios en cuanto a la genética y la inteligencia? Hola Clara, qué gusto me da estar por aquí y poder unir esto de la genética con la neurociencia. Espero poder explicar un poquito cómo funciona esto de la genética en un rasgo como lo es la inteligencia, aunque vaya temita con el que hemos ido a empezar. En genética, la heredabilidad de un rasgo es más fácil cuanto más sencillo sea este rasgo. Por ejemplo, es mucho más fácil establecer a qué genes se corresponde la coloración de nuestros ojos que el talento musical, y evidentemente la inteligencia se encontraría en este segundo grupo. Rasgos como la inteligencia, la empatía, el carácter o la orientación sexual tienen una heredabilidad muy compleja, en la que entran en juego distintos conceptos interesantes en genética. Y hoy voy a introduciros algunos de estos conceptos. Por un lado, tenemos lo que se denomina rasgo poligénico. Se trata de características que dependen no sólo de un gen, sino de varios, y que además estos genes pueden estar distribuidos a lo largo de todo nuestro genoma, incluso en distintos cromosomas. Y en genética esto ocurre con la mayoría de los rasgos. No os engañéis, eso de los guisantes lisos y rugosos no se aplica a todo. La interacción genética es un mundo muy complejo, existen multitud de relaciones y ni muchísimo menos están todas perfectamente establecidas. No es nada fácil. Por otro lado está la interacción que existe entre nuestra genética y el ambiente que nos rodea. Y es que la secuencia genética no es lo único que determina una característica, sino que la regulación de su expresión génica es importantísima. La expresión génica consiste en que determinada secuencia de nuestro genoma, unas instrucciones, se lean en un momento determinado. Y esto explicaría por qué dos células que tienen exactamente el mismo genoma pueden tener funciones tan diferentes, como ocurre por ejemplo entre una célula muscular y una neurona. Y en esto de la expresión génica afecta muchísimo nuestro entorno, en lo que denominamos epigenética. Las modificaciones epigenéticas son aquellas que no afectan a la secuencia genética, pero sí a su expresión. Por ejemplo, existen muchísimas palabras que tienen exactamente las mismas letras, pero no significan lo mismo en función de si tienen o no una tilde. No es lo mismo mamá que mamá, o ejército que ejército. Esta tilde sería una modificación epigenética. Y estas modificaciones dependen de multitud de factores, como la alimentación, el ejercicio, la forma de vida... Vale, ya teniendo este par de conceptos claros, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora de la herencia de la inteligencia? Para poder evaluar la implicación de la genética en rasgos tan complejos como lo es la inteligencia, se recurre a estudios muy grandes denominados estudios de asociación de genoma completo. Consiste en implicar a multitud de individuos y establecer las relaciones existentes entre su genética y distintos rasgos. Estos estudios permiten establecer relaciones entre genética y rasgo con modificaciones muy, muy, muy pequeñas, como lo son los SNP. Las modificaciones en un único nucleótido de nuestra secuencia. Por ejemplo, dos frases que son muy similares, pero no significan lo mismo. No es lo mismo soy sal del mar que soy sol del mar. Modificando una única letra podemos cambiar por completo el significado. Y esto ocurre también en genética. Y establecer estas modificaciones nos va a permitir encontrar correlación entre diferencias muy sutiles y rasgos como la inteligencia o la posibilidad de padecer ciertas patologías. Estos estudios a gran escala han podido establecer que la heredabilidad de la inteligencia es muy alta, que se establece entre un 50 y un 80%. Pero, ¿a qué genes en concreto está asociado esto de la inteligencia? Pues lo cierto es que solo un pequeñísimo porcentaje de aquellas secuencias que están correlacionadas con la inteligencia se encuentran en regiones codificantes. Hay que comprender que nuestro genoma, que nuestro ADN, está dividido en distintas regiones, lo que llamamos genes. Pero hay que entender que también los genes están divididos en distintas regiones. Por un lado tenemos las zonas codificantes, los denominados exones, que son regiones que van a dar lugar a un ARN mensajero, que va a dar lugar a su vez a una secuencia de aminoácidos, y todo esto va a terminar en una proteína con una función concreta. Pero es que además de estas secuencias codificantes, también hay secuencias no codificantes, los denominados intrones, a los cuales se les atribuye una función reguladora de la expresión génica. Vamos, que estas secuencias no codificantes serían algo así como el director de la orquesta. Puede que él no produzca la música en sí, no dé lugar a esos aminoácidos de las proteínas, pero sin él la cosa no saldría como tiene que salir. Pero es que, por si todo esto fuera poco, además de los genes, entre ellos hay secuencias también no codificantes, y además no se conoce la función de todas estas secuencias. Vamos, quedaos con la idea de que la genética es algo extremadamente complejo, y no es de extrañar, ¿sabíais que si pones el ADN de todos nuestros comosomas estiradito, descompactado, uno detrás de otro, en una sola célula tendríamos dos metros de ADN? Es que eso es mucha información. Pero bueno, Carmen, deja de irte por las ramas. Se estima que de todas las secuencias que correlacionan con la inteligencia, únicamente el 2% son secuencias codificantes. Estas secuencias codificantes suelen relacionarse, como es lógico, con algunas funciones neuronales. Y el resto, el otro 98%, que son secuencias no codificantes, se cree que tienen un papel regulador o simplemente desconocido, todavía no se sabe para qué sirven. Como podéis ver, nuestro ADN es muchísimo más complicado que una simple secuencia de cuatro letras. Su estructura, modificaciones, expresión y regulación son muy complejos y establecer las relaciones existentes entre todos los factores a tener en cuenta no es nada sencillo. Imaginaos para una característica como la inteligencia. Y yo creo que esto es todo lo que tenía que contaros, Clara. Muchas gracias por dejarme charlar aquí un poquito de genética. Muy interesante, Carmen. Muchas gracias por esta clase tan magnífica de introducción a la genética. Yo creo que hemos aprendido mucho. Así que vemos, por lo tanto, que sí que se hereda la inteligencia, pero que nuestros genes no explican el 100% de la variación entre personas en cuanto a inteligencia. Y por supuesto vemos que no existe un único gen que determine la inteligencia. Así que muchas gracias a Carmen por sacarnos de dudas. Y a vosotros, si queréis seguir aprendiendo sobre biología molecular, genética y mucho más, os recomiendo que vayáis al canal de Carmen con cara de potasio, que os suscribáis, que de verdad que tiene un contenido de primerísima calidad. Y si os ha gustado este vídeo, como siempre, dadle a me gusta, compartid con amigos, que eso ayuda a que lo encuentre más gente. Comentadnos qué os ha parecido. Y si sois nuevos en este canal, pues yo os diría que le deis al botón de suscribirse porque subo nuevo vídeo cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo.